2 de 8 que bien que se ve es un chupar el mercado es un chupar el mercado bien al parecer no hay nada hola ¿hay alguien? no, no hay nadie entonces se supone que hay problemas A ver si se puede dar la vuelta A la mierda A ver si se puede dar la vuelta A ver si se puede dar la vuelta Ahí No entiendo No está Adentro del supermercado También Ay 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 Da mi mierda Con mi marco ¿Está cambiando? Sí Vamos a por acá ¿Está cambiando? 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 Y ya está. No hay nada. Acá tampoco. Que silencio. Uy, acá hay una. Uy, acá hay una. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Te tengo miedo! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Ah! ¡No! ¡Acá! ¡Acá está! Voy 5 ¡Ah! 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 ¡Ay Dios! ¡Amigo! ¡No quiero! ¡ekolemás! ¡Amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Ay Dios! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.